¡Hola! ¿Cómo están? Aquí Galea saludándoles. Espero que se encuentren bien. Y bueno, en el video de hoy les vengo a mostrar un correo bonito que le preparé a mi amiga Andrea por su cumpleaños. Lamentablemente yo me enteré tarde que cumplía años. Yo pienso que no la noté directo en mi agenda o realmente se me pasó preguntarle a Andrea cuándo cumplía años. El caso es que yo me enteré como cuatro días después de que ella cumplió años por Instagram y pues bueno, me apresuré a prepararle algo. Pero Andrea perdóname que esta cartita de cumpleaños esté así como que hecha rápidamente y yo ya me voy a programar para el próximo año y así hacerte algo mejor. Más bonito pues, con más tiempo. Yo pienso que este es bonito. A mí me gusta cómo quedó. Estoy contenta con el resultado, pero pues hubiera querido, por mí, ¿verdad? Hubiera querido invertirle más tiempo y hacerlo desde antes y no verme apresurada en prepararte el regalito. Pero bueno, con mucho cariño como siempre. Y le preparé una Poké Letter. Lo que pasa es que soy rápida en hacer Poké Letters. Ya es la práctica. Le preparé un sobrecargado y un par de regalitos. Y pues bueno, comienzo con invitarles a que se suscriban a mi canal. Perdónenme, pero bueno, es que quiero, espero llegar a los mil suscriptores y pues bueno, entonces, si no te has suscrito, pues suscríbete. Y ahora sí, comienzo con la Poké Letter. Como he comprado últimamente, o es lo que está de moda, al parecer, aquí en Bélgica, los papelitos Boho o Boho. Yo me utilicé esa gama y esos papeles para armar esta Poké Letter. Me gustó, me gustó los tonos y me gustó todo. Yo espero que a Andrea también le guste. Lleva cactus y lleva animalitos y atrapasueños. Y pues bueno, en este bolsillo le he puesto una flor de cactus. Aquí le puse un corazón que dice con amor. Y el papelito es con cactus. Aquí le puse un retazo de papel velón. Le agregué un moñito, aquí color menta y una cerecita. Este es un broche que Andrea lo puede desprender y ponerlo en otro lugar. Y aquí le puse una borla. Esta yo no la hice, así la vendé. Y pues bueno, en este segundo le he puesto aquí, le he escrito su nombre. Voy practicando, pero no me sale tan bonito el éter. Y aquí le puse una piña, le puse con mucho cariño y un sticker de gafas de corazón. Acá le puse solamente una taica de un osito con florecitas y plumas. Pues sí, una diadema de plumas. Y acá le puse una atrapasueños con una gemita. Aquí solamente una maderita que dice comienza tu día con una sonrisa. Y el papelito de aquí le puse un papel velón, que es el mismo que utilicé aquí. Acá solamente una die-cut que dice pide un deseo, feliz cumpleaños a ti. Esto es lo que dice esta. Acá solamente le puse una tag que dice solo para ti. El papelito de atrás, pues bueno, tiene cactus y le puse marquitos rosas a todas estas cuatro. Este le puse una maceta de cactus. Bueno, no es necesariamente cactus, pienso que es una planta así como que desértica. Y una mariposa. Y en este otro igual una flor desértica con una tag. Y le puse es tu cumpleaños. Y el papelito de atrás tiene como sandías. Sandías. Entonces, bueno, así fue que quedó la... La Pokéler está sola aquí en mi mesa. Y bueno, yo espero que no haya mucho contraste con los oscuros y las sombras. Al reverso, pues le envío los regalitos de siempre. Un bolsita de té, una cartita para disculparme por un cumpleaños atrasado. Unas stickers, más stickers, más stickers. Y aquí unos recortes de papel vellum. Acá le envío una muestrita de washi. Aquí unas post-its de llama. Y un sellito de florecita. Y una maderita. Y bueno, esa fue la Pokéler. Entonces, preparé una... Un sobre. Es un sobre. Es un sobre. Una carta, pues. Yo armé el sobre. Bueno, utilicé un papelito así como que de plumas. Aquí le puse un timbre postal de aquí de la Bélgica. Y bueno, aquí le escribí con cariño para ti. Este sobre, pues bueno, este yo lo hice. Y necesito practicar porque como que no, no me quedó muy bien. Necesito practicarlo más. Yo no tengo la que hace los sobres. Pues a lo mejor es algo que quizá me compre, ¿no? Y aquí le puse tres washis. Esta, 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 esta otra. Aquí le recorté papel vellum y le puse... No, no le puse así, ya viene escrito. Dice chica cumpleañera o algo así. Chica cumpleañera. Y bueno, aquí le envío regalitos un par de lápices. Que también son de la misma temática de Boho. Y bueno, dice hoy es el día y el otro es solo con grecas y eso. Le envío una maderita que dice hola en color azul. Y le envío esta, es una clipboard. Y bueno, tiene su libretita aquí. Y acá le envío unas gemitas. Que son pequeñitas estas gemitas. Y bueno, la clipboard ya viene con este papel... Con glitter, es papel dorado. Y yo al reverso, bueno, pues le he pegado este papelito color menta. Y se puede cambiar la libretita si se le acaba. Y bueno, yo terminé de adornar el sobre. Pues es que era un papel de una sola cara. Así que aquí le puse más retazos del papel que utilicé para preparar esta Pokeletter. Entonces, bueno, aquí también ya le puse washis de besos y abrazos. Una de estrellitas y bueno. Este fue lo que pensé en prepararle. Porque bueno, es que a Andrea ya le he hecho... Le he hecho bolsitas cargadas, loaded bags, ya se las he hecho. También le he hecho varias Pokeleves. Pero bueno, pienso que igual es fácil acomodar estas en una carpeta. Y ahí pues irlas coleccionando. Las que le envío y la que quizá le envíen otras amigas. Le envío este... Uy, mira, si está, espera. Le envío estos sellitos. Son unos sellitos con suaje. Y pues bueno, se los envolví aquí, así. Por el calor se despega la washi. Pero bueno, le envío estos sellos. Son ellos acrílicos con un suajecito. Y bueno, le envío esta bolsita. Esta bolsita la compré en la tienda Gema. Bueno, aquí le dejo el ticket. Se la compré. Y adentro le he puesto una bobina de twine. Y una cajita. Pues es una cajita que alteré. Debería intentar a lo mejor usar aquí tinta. Pero es que ya usé una tinta que tenía y no se quedó bien. Entonces esta ya no le puse. Se quedó tal cual se ve la cajita. Y le puse solamente un sticker de cactus. Y esta es tela, tela adhesiva. Entonces le pegué tela adhesiva aquí y acá. Y un cactus. Y bueno, le envío unos aretos. Le envío unos aretes. Pues es su cumpleaños y no todo es de scrap. Entonces esto es lo que le voy a enviar. Yo espero que a Andrea le guste todo. Y que bueno, que sea feliz en día de su cumpleaños. Que celebre todo el mes. Y pues bueno, eso es todo. Realmente es un detallito pequeño. Pienso ya después de este video envolver todo. Aún me falta envolver esta papelera. Bueno, esto yo creo que sí lo dejo. Pero esta sí necesito envolverla. Y llevármelo a la oficina de correos. Y bueno, enviárselo a Andrea. Yo espero que llegue pronto a España. Y ok, eso es todo lo que les quería mostrar en el video de hoy. Yo les agradezco su suscripción al canal. Y si no te has suscrito, bueno, te invito a que lo hagas. También me puedes encontrar en las redes sociales. En Facebook, en Instagram, aquí mismo en YouTube. Y también mi correo electrónico por si quieres enviarme algún mensaje. Y también te invito a que te suscribas al canal de mi niño Liam. Él tiene un canal. A lo mejor no sube tantos videos muy seguidos. Pues esto, tiene escuela ahí. Y llega pues tarde a la casa. Y en lo que se baña, cenamos y pues se va el día. Y en sábado y domingo pues se pone a jugar. Pero no necesariamente graba videos. Es un niño de 10 años. Entonces según él me ha dicho que en el verano pues piensa ahora sí grabar más videos. Y ponerlos en su canal de YouTube. Así que pues bueno, les invito a que se suscriban a su canal. No tiene muchos suscriptores. De hecho no habla solamente, los videos son de sus videojuegos. Pero le da mucha ilusión cuando el YouTube le notifica que tiene un nuevo suscriptor. Así que ahora sí, me despido. Chicas, muchas gracias por todo. Yo les envío muchos besos y muchos abrazos. Desde Bélgica, Andrea, feliz cumpleaños atrasado. Te deseo lo mejor, larga vida y mucha salud y felicidad. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto. Bye, bye.